Atención, los que ganan bailan y los que no, ni se pueden mover, ¿eh? Había de todo tuyo, ¿en qué consiste? 20 segundos, 20 segundos, reglas claras, porque viene complicado, ya me están manoteando. Atrás, atrás al cordón, atrás al cordón, al cordón. Yo voy a dar la orden, yo voy a dar la orden, la primera que toca, la otra queda eliminada. Directo, corren. Le tocan la mano a Santiago, allá, Santiago. Le tocan la mano a Santiago, si no quedan eliminadas, vuelven. Acá, Jesúsa, le tocan la mano a Jesúsa de este lado, y va de acento con la campana. La primera que toca, la otra queda eliminada. Listo, primer juego. Pero corren, te hayan, Santiago. Pero se me adelantan las dos, atrás. ¿Qué competitivas que pone? Salí, ya. Parada, por ahí que hay. Codazo, codazo. Preparadas, listas, ya. ¡Vamos, ya! 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 Tocó primero, ¿no? Muy bien. Punto para el azul. ¡Vamos, pedimos el bar! A ver, vamos a pedir el bar. ¡Para! Un momento, ahí lo vamos a pedir, ahí vamos a pedir el bar un minuto. Una ginebla. ¿Quién llegó para pedir el bar? Ariel, ¿y quién ganó para vos y por qué? Yo creo que no quedaron dudas. No creo que fue Chantal, que llegó primero, agarró y se quedó. Yo igual pediría el bar, Gerardo. A mí no me gusta mucho el bar, pero yo lo pediría. Yo estaba ahí, está. Vamos a ver esto. Me lo arrancás. El asunto es el siguiente. Yo aposté para el lado de Jessica. Sí. Creyendo que se entrena toda la semana. Claro, que iba a ganar. Y Chantal, está cansada, fue a la Feria del Libro del Sur. Sí. Cocinó toda la semana. Sí. Viene Jessica y te gana. Otro competitivo. ¿Cómo puede ser? A ver, mostrame el final. Ahí viene, ¿eh? Ahora el periód me lo arrebató. ¿Qué pasa ahí? Chantal se mete en la recta final. Ahí, ahí le ganó. Mirá, cómo está adelante. Y se tira. Perfecto. Muy bien, a ver, Chantal. Muy bien, Chantal. Muy bien, a ver, Chantal. Punto para el azul. Punto para los azules. Señores, el equipo azul celebra. El equipo de Rosa. Atención. Qué pato. No, mira. Violeta. El equipo azul celebra. Los otros no pueden ni bailar. ¿Qué consiste, Ariel? El segundo juego. El segundo juego. Le vamos a tapar los ojos a un concursante. Antes le vamos a dar la cola del chancho. Así la ves bien. Este es la cola, tenés la agarrada. Le vamos a tapar los ojos. Cinco vueltas. Y los compañeros los van a ubicar para ponerle la cola al chancho. El equipo que lo pone más cerca de esta cruz de la cola, efectivamente, es el ganador. Primero va el equipo que ganó hasta aquí el primer juego, que es el azul. ¿Sí? Vení más cerca. ¿Largamos? No, no, no. Vamos a hacer una cosa para que se entienda mejor, Ari. Lo tenés que mañar, Ari. Que cada equipo elija a uno para indicar. Ya están elegidos. Ah, a uno para indicar. Armando juego. Sí, señor. Estamos listos. El primer juego lo ganó el equipo azul. Sí, señor. Vamos por el segundo juego. Estamos listos para empezar. Aquí tenemos a Alejandro, que va a ser el que en concurse. Tiene los ojos bien tapados. Sí. Ahí lo tiene. Vamos a ver. Ahora lo vamos a marear. Tiene la cola del... Acá tiene la cola del chancho. Lo vamos a marear. Pato le va a dar cinco vueltas. Ajá. Y le va a indicar para ponerle allá la cola al chancho lo más cerca posible de la cruz. Pato le va a ir indicando a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Primero del equipo. Primero del segundo juego. Sí, señor. Estamos listos. El primer juego lo ganó el equipo azul. Sí, señor. Vamos por el segundo juego. Estamos listos para empezar. Aquí tenemos a Alejandro, que va a ser el que en concurse. Tiene los ojos bien tapados. Sí. Ahí lo tiene. Ahora lo vamos a marear. Tiene la cola del... Acá tiene la cola del chancho. Lo vamos a marear. Pato le va a dar cinco vueltas. Ajá. Y le va a indicar para ponerle allá la cola al chancho lo más cerca posible de la cruz. Pato le va a ir indicando a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera. Perdón, perdón, perdón. Uno de nosotros lo va a dar vuelta, no el Pato. Después el equipo rosa. ¿Sí? Sí, no, no. Vamos. Largamos. Cinco vueltas. Vamos. ¿Eh? Dale. ¿Escuchó, señor Gardinetti? No, no escuché nada. Bueno. No. Va a alargar el equipo azul, ¿sí? Sí. Preparados. Listos, cinco vueltas. ¡Ya! Ahí va, ahí va. Cuánto. ¡No, no! Ahí va, ahí va. Cuatro. 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 Cinco. Cinco. Dale, dale, dale. Dale, dale. A la izquierda, a la izquierda. Para la izquierda. Un poquito más para la izquierda. Un poquito más para la izquierda. Derecho, derecho, derecho. Derecho, derecho. A la derecha, a la derecha. A la derecha. A la derecha. Para el otro lado. A la derecha, a la derecha. Para el otro lado, te estás yendo para el otro lado. ¿Sabés cuál es la derecha, García? Poquito más, poquito más. Ahí arriba, arriba, arriba. Un poquito más, poquito más. Está perfecto, ahí está perfecto, está perfecto. Pinchó, listo. Perdón, perdón. Perdón, 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 perdón un segundo. El primer pinchazo, la verdad voy a ser estricto, es este. Ahí está, listo. Estamos, el primer pinchazo, sacate, mirá, bastante bien quedó. Muy bien. Esta es la marca del Equidad Azul. Muy bien, Chiqui, vamos, Azul. Muy bien, qué pincha, pará. Por favor, vamos, vamos. Buen trabajo, Leroy. Aquí viene el círculo de los ramos rosa. Ahí está. Atención, atención. Si Chiqui Avecasis logra poner la cinta rosa entre la... Sí, sí, sí. Más cerca de la cruda, la duda. Entre la cruz y acá, hay una final tremenda. Durísimo. Que es el juego de la silla. Si Chiqui termina más lejos, a lavar los platos. No, no. Señores, lo están dando vuelta ahora mismo. Vamos. Señores, Chiqui, todo tuyo. Cuatro, cinco. Ahora, derecho, 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 derecho. Vamos, Chiqui. A la izquierda. A la izquierda tuya. La izquierda tuya, para allá, TeleTubi. Para allá, izquierda, derecha, izquierda. Uy, ya casi no tienes. No. No, no, derecha. No, no, derecha. Más a la derecha. A la derecha. A la derecha. Ahora bajá. No puede tocar. No puede tocar, señor. No, se tocó. Pinche. No, qué pinche. No, más a la izquierda, más a la izquierda. No, más a la izquierda. Pinche. No. No, más a la derecha. Ahí, ahí. Listo, pincho, listo. Listo, grado. Atención. Ganó el rojo, ganó el rojo. No te digo, ganó el rojo. Ganó el azul. Lávan, córrese, por favor. Mirá donde la puedo. Lávan los platos. Te dije más a la derecha. Lava. De las 100 personas. No, no. No te puedo creer. No, lavan, ¿no? ¿Dónde? Perdón. El señor. El señor. Ahí. Mago Black, lava los platos. Chicas de casi. Mago Black, lava los platos. Jesúsa, lava los platos. Yo mismo, lava los platos. Jessica Sirio, hasta las 7 nos quedamos. Hasta aquí, Georgina. Sabés cómo te da. No vale la beba, no vale nada. La beba, la beba. Vos tenés que grabar. Vos tenés que grabar. Y vos la vas. La beba, la beba, la beba. Vos las tenés que grabar. Vos tenés que grabar. Vamos a subir el asignaje del domingo que viene. Te querés matar. Te querés matar. Te querés matar. Aquí por Rusia. Te querés matar. Te querés matar lo que perdieron, no nosotros. Te querés matar. Las tenés que grabar. Te querés matar. Te querés saltar. Hay que saltar. Porque los rusos van a lavar. Hay que saltar. Hay que saltar. Porque no luchan, van a lavar, hay que saltar, hay que saltar. Vamos a hacer las imágenes. ¿Sabes qué, Jessica? Cuando ustedes cantan y no la enfocan, me hace así como yo estoy con la beba. Hay que lavar la beba también. Hoy nos quedamos todos a lavar los platos. Señores. Sí. No me salió, no me salió. Anda la... No.